Una mona me salio, ay señore, voy a contarle lo que a mi me guste Y vas por la casita, irri, 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 irri. ¡Ellí, me voy a venir! ¡Ellí, me voy a venir! Lo escrito en los baños son María, porque escribo que ya me escritaba desde mi lengua y escritura y sabrosura, en mi carácter no se lo a tomar. ¡Ellí, me voy a matar! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos de acuerdo de que significa amor y significa un cariño más que nos... Inta nos está haciendo homenaje a todas las madres y yo pienso de que significa amor, solidaridad, cariño, amistad y todo lo que puede dársele a una madre. Gracias. Por aquí, ¿qué significa esa rosa roja para usted? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué nos va a regalar las compañeras para las madres? Un baile, un canto, una encamación, un chiste... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué viola niyeig! ¡Qué viola niyeis! A ver, a ver. Quina, 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 quina. Buena domina, cuando… Más-tu, lo tengo. ¡Esto es! ¡Vámonos a ver más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas veces, madres solteras, su esfuerzo porque también sienten la fe y la fortaleza de un poder, el apoyo de alguien que maneja el 3 de marzo de este plenio, porque el Señor es el único que salva y salva a todas las personas que están viviendo el lugar y le doy gracias al Señor porque Él es el único y Él es el que le tenemos que dar la honra y la honra. Mi madre productora, siento muy contenta, muy feliz de estar aquí reunida, que nos está celebrando anticipadamente nuestro día, como decíamos, un novio, ¿verdad? Y un avance, gracias a los esfuerzos que hacen nuestro día, a los que no las mujeres celebremos y es parte de los padres que vamos, por eso en práctica, muchas veces nosotras, de un momento de trabajo, ¿verdad? Porque es diario trabajo, día a día, pero también tenemos que recrearnos, podemos decir muchas tareas, pero lo que más que ha acabado ahí, es la vida o el poder que estamos luchando, a diferentes diferencias, estamos intercambiando, somos compañeras, compañeras, productoras de comunidades, productoras de cooperativas, productoras de lo que ellos observan y aprenden. De las mujeres que han sido beneficiadas en nuestro gobierno, yo creo que es un día muy hermoso, ¿verdad? Que nos están dando, que estamos celebrando toda la vida, y que esto es lo que quiere nuestro gobierno, que nos sintamos bien, que nos guardemos, que no solo pensemos en los problemas que hay, tenemos muchos problemas, pero eso nos dejamos y aquí estamos celebrando. Gracias. 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 ibrato, ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 En tuyo la llave se me perdió ¡Adiós! Y la puerta cerrada se me crujó ¡Adiós! Estoy contento ya se encontró ¡Adiós! Y los animales comienzan ahora a sonar ¡Adiós! 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 Agua Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando bailaba un día va a ser una saluzura Si no es un día de la vida va a ser una saluzura ¡Qué hermoso! ¿Verdad? ¡En baile de los cantos! ¡Verdad! 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 Ahora lo esco, mi señor Como se mata el gisano ¡Verdad! 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 Ahora lo esco, mi señor Como se mata en sus manos Le levanta las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Verdad! 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 Ahora lo esco, mi señor Como se mata el gisano Como se mata el gisano Gracias. ¿Por dónde pesamos? Ah, sí, es por cualquier gente. No, chata, chata, me pido a... ¿A ver? Sí, a... ¿A la raya? Ajá, para que no se complique la... ¿Y eso qué? ¿El filete? No está hablando mucho. Yo soy un odio. ¿Cómo le crees que está grabando? Sí. Ah, el nivel de batería no es suficiente para grabar. Voy a hacer huelga, tío.